Un poema de Amado Nervo, El amor nuevo. Todo amor nuevo que aparece nos ilumina la existencia, nos la perfuma y enflorece. En la más densa oscuridad toda mujer es refulgencia y todo amor es claridad. Para curarla pertinaz pena, en las almas escondidas un nuevo amor es eficaz, porque se posa en nuestro mal sin lastimar nunca la herida, como un destello en un cristal, como un ensueño en una cuna, como se posa en la ruina la piedad del rayo de la luna, como un encanto en un hastío, como en la punta de una espina una gotita de rocío, que también hace sufrir, que también sabe hacer llorar, que también sabe hacer morir, es que tú no supiste amar.